Cuando tengas ganas de pensar en Dios, mira el universo que nos regaló. Hay un arco iris esperándonos y una flor salvaje de un nuevo color. El sol fortalece nuestro corazón y el viento se lleva a toda decepción, hace la alegría, crece una ilusión. Cuando tengo ganas de pensar en Dios, mis labios pronuncian la palabra amor. Vamos descubriendo un mundo, despertando un sentimiento, una luz, una esperanza, un sueño más. Vamos descubriendo juntos que la vida es un presente para disfrutar lo pleno de verdad. Vamos descubriendo un mundo más allá del horizonte, una luz, una esperanza, un tiempo de amar. Cuando tengo ganas de pensar en Dios, mira el universo que hay en mi interior. Sí, padre. Acepto. Acepto. Margarita, no lo tomes así. Ya se casó, Aurelia. Ya se casó. Basta, Margarita. Sabías que esto iba a pasar. Entonces, ante Dios, los declaro marido y mujer. Sabías que esto iba a pasar. Sabías que esto iba a pasar. Sabías que esto iba a pasar. Ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo salió de maravilla Sí, estupendo Y hasta la intervención sorpresiva e inesperada de su hermana Asunción Le dio un toque diferente, emocionante a este casamiento Ay, fue un momento inolvidable Buenas noches, don Maria Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, Victoria Ya se me va a pasar, no te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar? Y soy la persona que más sabe lo que está sintiendo Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacerlo? No se lo voy a poder perdonar nunca No piense en más Lo único que vas a lograr es atormentarte Me voy a ir, ¿sabes? Mañana a la mañana pasaré antes de ir al diario Te espero ¿De verdad no querés que me quede? ¿Puedo dormir en el establo? No Yo me voy a dar una vuelta por el jardín y después me voy a acostar Gracias por todo, Alberto Ahora que habría la famosa frase Al fin solos Que en nuestro caso es más cierto que nunca Porque creo que nunca lo hemos estado, ¿no? Ni un instante Pero ahora finalmente te tengo para mí, María Para mí Sin tus padres Sin tu hermana Sin los amigos Nosotros 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 Antes de cambiarnos quiero Que me contestes una pregunta Te escucho Te escucho ¿Por qué tu tía Irrumpió la ceremonia Diciendo que aún estabas a tiempo de negarte? Porque ella sabía Que yo no estaba segura de este casamiento ¿Y ahora qué piensas? Que hice lo correcto ¿Estás arrepentida? ¿Acaso tus padres te obligaron a casarte conmigo? No Me casé contigo Porque lo quise así Entonces si todo está bien Vamos a cambiarnos ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Cómo, Muñiz? Tomé algo, entonces. Escuchame bien, rata traidora. Tengo orden de llevarte al por fin vivo. Así que no voy a permitir que te me muera por el camino. Allí seguramente te van a pasar a mejor vida. Comé. Amor, lo he visto en un instante. 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 ¿Y quién ya estás, María? Estás hermosísima. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. María. Soy la única mujer que he amado y que amo. La única. No tengas miedo. No tengas miedo, María. Mi amor, yo te voy a cuidar. Tranquila. No te voy a hacer daño. Vení. Despacito, vení. Y tranquila. Yo te quiero y te cuido. ¿Me escuchas? Qué hermosa está, María. No puedo creer en ti, María. No. Más rápido. Apúrense. Quiero esto más limpio que la platería de la patrona. ¿Entendieron? ¿Ya? ¿Vamos? Sí. Soy yo, Manuel. Abrí. Entra. Entra. Casi te diría que te estaba esperando. Lo que hiciste anoche no tiene perdón de Dios. Lo mismo podría yo decirte. Claro que ya no serviría para nada. No tenés nada que decirme. No fui yo quien abochornó a toda la familia con una escena ridícula y sin sentido. No, claro que no. Vos fuiste el que arruinó la vida de su hija. La salvé. De un destino terrible. Me arrancaste el corazón. Para tirárselo a los buitres. Vos no sabés lo que decís. Y nunca vas a poder entenderlo. No tenés hijos. Y es verdad. No tengo hijos. Y no tuve amor. Y Dios sabe el dolor que eso me causa. Y te agradezco que me lo hayas recordado. Pero por eso mismo puedo entender a María. Sé lo que es la soledad. Sé lo que es la incomprensión. Sé lo que es estar casada con un hombre al que no se ama. No pretendas satisfacer en mi hija tus frustraciones personales. No, no me basta. Basta, Manuel. Basta, no voy a permitir que me lastimes más. Y tampoco quiero herirte yo tampoco. De modo que si no tenés nada más que reprocharme, te pido que te vayas. ¿Hay algo más? Te escucho. ¡No! ¡Niña Victoria! ¿Dónde ha pasado la noche? ¡Me asusta! Entonces no me mires. Hacé de cuenta que ya no existo como hicieron otros. Yo sé que está sufriendo por lo que pasó anoche. ¿Pero qué le vamos a hacer? La vida no es como los cuentos que yo les contaba cuando ustedes eran niñas. No todo termina por ser feliz. No ponga esa carita de vinagre. Su hermana se acaba de casar. Yo ya no tengo hermana, Dominga. Quiero pedirte. Te exijo que regreses a Europa cuanto antes. No quiero volver a verte. No me iré. Pero pensaste por algún momento que yo iba a acatar tus órdenes como si fuera un perro. No me conoces, Manuel. Y lo lamento. ¿Por los dos? No pienso volver a Europa. Ya encontré un lugar donde al menos tengo la ilusión de la felicidad. Y no pienso abandonarlo. La felicidad. Aquí. En la estancia. He decidido instalarme en la esperanza. No te lo permito. Me lo permito yo, que también soy su dueña. La esperanza es mía. ¿Quién lo dice? Yo. Ah, veremos entonces qué dicen los jueces. Asunción. Señora Asunción, no la sabas, no lo olvides. Estás loca. Puede ser. Pero eso a vos no te importa. No, si me importa. Me importa en la medida que querés apropiarte de mis bienes. Bienes que fueron de mi padre. Claro. Y que yo trabajé durante toda mi vida. Amasando una fortuna de la que yo jamás he pedido cuentas. Ahí tenés los libros de contabilidad. Y podés consultarlos cuando quieras. Nada deshonesto vas a encontrar en ellos. Empiezo a dudarlo. No podés. Dudar de mi honradez. ¿Por qué no? Te pasaste la vida dudando de la mía. Vos me diste motivos. Ahora sos vos el que me los da. Al olvidar no sólo que la estancia es legado de nuestro padre para los dos. Sino también al no tener en cuenta que fue mi dinero el que contribuyó a levantarle en la primera época. Está bien, estoy dispuesto a devolverte todas esas sumas. Con intereses incluidos. Es más. Estoy dispuesto a ponerle precio a la esperanza. Y darte la parte que vos quieras. Con tal de no volver a verte más. Ay, pero es que no quiero tu dinero. No podés entenderlo. ¡Nadie puede entenderte porque estás loca! No me importan sus opiniones personales en cuanto al estado de mi razón. Ahora soy yo la que espera no volver a verlo. Si tiene algo que decirme, diríjase a mis abogados. Desde este momento, usted y yo dejamos de ser hermanos. ¡Ay! 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 ¿Qué milagro vos tan temprano? No sé para qué nos preocupamos en limpiar. Y cada roñoso que entra acá no nota la diferencia. Larga de escoba. Déjame a mí. Hoy no estás para lustrar pisos, Margarita. Déjame, Aurelio. Me hace bien limpia. Trato de no pensar. Y esta escoba a veces me ayuda. ¿Y por qué tenés que pensar en algo feo para levantar el ánimo? Habiendo tanto negro lindo para conocer. No sabía verlo. No sabía que lo tenía metido tan dentro de mí a Gonzalo. Duele mucha fe. Duele mucho. Va a pasar, Margarita. Va a pasar. Trata de olvidar a ese hombre para siempre. Trata. Él solo puede hacerte mal. No sabía. No sabía que... Exactamente. Acuérdate. Gracias por ver el video. 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 Partiremos después de almorzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabe cuánto lo lamento? Gonzalo. Yo no merezco tanto rencor. No. No. Es su opinión. Siento que... Te he herido mucho. Lo lamento. Estos días de separación nos vendrán bien a los dos. Cuando... Cuando... Volvamos a encontrarnos. Tal vez... Puedas entenderme mejor. ¿Sí? Buen día, querida. Madre. 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 ¿Cómo amaneció? ¿Está más tranquila? Mucho más tranquila. Madre. 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 De lo que me cuidaste vos anoche, creo que va a ser imposible, querida. Debo terminar con la maleta. El viaje de vos a mi espera y... No, querida. Venga. Quiero que sepas que... que yo sé que lo hiciste por mí. Ya sé. Sé que te cuesta hablar de esto. Pero... yo tengo que agradecértelo, mi amor. No, mamá. Sí. Jamás voy a poder olvidarme lo que hiciste por mí. María, yo te puedo haber dado... todo el amor del mundo. Pero al lado de lo que vos hiciste por mí anoche... no fue nada. Y también quiero que sepas... que el día que yo me muera... No, no. No, mamá. Lo importante... es que usted esté bien. Que sea fuerte. Usted siempre me ayudó. Y yo la voy a ayudar. Ahora prométame una cosa. Que nunca... que nunca me va a dejar... que siempre estará conmigo. Prométamelo. Claro que sí, querida. Claro que sí. Te prometo que siempre voy a estar contigo. Pase lo que pase. Bueno... No más lágrimas. Hay que... que vivir el presente. Y el presente es hoy. ¿Acabas de llegar? ¿O vas a salir? No lo sé. Por un lado No quisiera salir corriendo el galope y no parar, hasta caer agotada. Pero no tengo dónde ir. Nada tiene sentido ahora. No, pero sí. Tenés la vida por delante, Victoria. ¿La vida? Sí. ¿De qué vida me estás hablando? Yo me enamoré de Enrique, el primer día que lo vi. Nunca antes había sentido a nadie igual para mí. Cuando creí Que había encontrado el amor de mi vida Descubro que mi hermana también está enamorada de él. Y él la ama. Adalberto Dolorida hasta las entrañas Yo decidí dejar mi amor de lado Y saqué fuerzas no sé de dónde No sé de dónde saqué fuerzas, pero la ayudé La alenté Le di fuerzas a ella Para que por lo menos ella sí pudiera ser feliz Para que por lo menos ella pudiera encontrar el amor Si te das cuenta lo que hizo con ese amor Con mi amor, Adalberto Renunció Renunció Lo abandonó Lo traicionó, Adalberto Comandemente Dejó de pelear por él ¿Te das cuenta, Adalberto? Todo mi sacrificio fue inútil Mientras ella pasaba la noche En la cama con Gonzalo Lynch Yo lo perdí a Enrique para siempre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No quiero tener ninguna sorpresa de ahora para adelante. ¿Entendió, cabo? Sí, mi capitán. Señor, si usted me permite, quiero avisarle que... ...desde el mangrullo han divisado a los soldados que traen al desertor que estábamos esperando. El sargento Muñiz. De acuerdo. En cuanto esté aquí, hágalo pasar. Y no lo llame sargento. ¿Y a quién más? Es un prisionero de guerra. Ha sido despojado de su rango. Retírese. Sí, mi capitán. ¡Ah, Federico! ¡Qué sorpresa! Don Manuel, qué gusto. ¿Lo hacía descansando? Bueno, no se olvide que yo soy un hombre de campo. Apenas canta el primer gallo, ya estoy tomando unos mates. Especialmente hoy tenía ganas de caminar un poco. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Mi hija María? Acabo de despertarla con un beso y me prometió bajar enseguida. Bueno, usted sabe cómo son las mujeres, ¿no? Sobre todo el primer día de casadas. ¿Vos aquí? ¿Qué? ¿Sucedió algo? Mi respeto, don Lynch. Solo traigo una carta al señor Gonzalo. Parece importante. Bien hecho. Anda nomás. Permiso, señor. Me la envían de Inglaterra. La mis tres más. Pero que esté de los bien cocinitos, como le gustan al amo. Yo los preparo mejor, pero mis manos ya no dan para amasar más. ¿Cómo? ¿Me va a pagar así nomás? ¿Hoy no se saca la llapa para la concepción? Hoy no. Anda nomás. Gracias. Niña, venga para servirle unos pastelitos. Ufa, niña. Déjese en tu harto de anoche. Y véngase para adentro conmigo, para que converse con todos como una buena cristiana. Ay, no hay nadie con quien yo quiera hablar. Bueno, aquí lo dice claramente, ¿no? La empresa inglesa quiere que nos asociemos a ella y, bueno... Lo que sí me piden es que me instale en Londres. ¿En Londres, Inglaterra? ¿Vivir allí? Así es, don Manuel. Me están ofreciendo un muy interesante negocio en la industria de máquinas de vapor. Obviamente, no es una oportunidad que yo pueda desaprovechar. Ya lo creo, hijo. Lo que me sorprende es que no me hayas consultado. Es que también yo puedo tomar decisiones por mi cuenta. Quise sorprenderlo, padre. Como tantas veces usted lo ha hecho conmigo, tan gratamente. Es un excelente negocio, don Manuel, ¿eh? Sí. Sí, me parece una estupenda oportunidad. Pero me toma de sorpresa. Nunca hubiera pensado que María se fuera a vivir tan lejos. Pero claro, es por el bien de ustedes. Sí, naturalmente. Lo que ocurre es que acá me están pidiendo que viajemos cuanto antes. Bueno, y me aclaran que está todo arreglado en lo referente a la radicación en Londres, etcétera, etcétera. ¿Y sus días en Montevideo? Las tendremos, obviamente. Solo que ahora viajaremos directamente desde Montevideo a Londres. Veo que lo tenías todo planeado. Así es, padre. ¿No cree que esto merece un festejo, don Manuel? Doña Encarnación, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos una excelente noticia. Venga, intégrese. Lo sé, hijo. Doña Encarnación. A ver, ¿de qué se trata? Gonzalo y María van a radicarse en Londres. ¿Vitoria? ¿No vas a saludarme? Me defraudaste, María. No. No hables así. No, la Victoria que tanto quiero. Nunca haría nada para lastimarte. ¿Entonces por qué? ¿Por qué aceptaste casarte último momento? ¿Por qué bajaste los brazos, María? ¿Por qué renunciaste al amor? ¿Por qué lo perdiste, Enrique? ¿Por qué? No hay una sola respuesta para tantas preguntas. Sólo hay una razón. Una poderosa razón. Que quizás algún día la sepas. Y puedas entenderme. Decímela entonces. María, quiero saberla. Soy tu hermana, María. Soy tu hermana del corazón. A mí no tenés nada que ocultarme. La voz. Le vocals. A mí no tenés nada que ocultamos el problema. Soy tu hermana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.